DINERO EN LA OLA DINERO EN LA OLA Ya le podemos dar FASHION 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 The Mixtape ¿Quien esta escuchando ahora dinero en la ola? Es el Carlos seguro FASHION 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 Pero si esta guapo FASHION FASHION Esta guapo Tengo dinero en la ola Yo tengo asi Le has hecho una puta En directo asi que todo lo que digais queda en Youtube Tengo dinero en la ola Tengo dinero en Juan En todo gusto Tengo dinero en la ola Me muero Tengo dinero en la ola Ahí esta, ahí esta mi rival Tengo dinero en la ola Tengo dinero en la ola Justo porque has puesto a cabezón Yo tengo de nombre puesto Peto Lolo, para todos tus seguidores Increíble que le han trabado De cagar con ese pelo Mira Lolo ¿Contra qué está jugando? Lo peor que he visto Yo, ¿dónde está mi persona? Escúchame, al chico y lo escucho a 100 de volumen Y justo lo escucho a 5 de volumen Porque yo estoy pegando voces Y ese hombre está calladito No, coño, ¿tú estás hablando normal? Y justo está, justo está susurrando Yo no se la pasaría junto No se la pasaría junto Vale A justo no Increíble ¿Qué ha dicho Frank, eh? ¿Cómo te dicen los comentaristas? Bueno, el Peto, ¿cómo salva al equipo? No, 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 no Frank, sí, te la pides Frank, sí, te la pides Siempre se la echan a Frank, tío no equiparado por la abuela Un 6 Increíble Vaya punto robo Increíble Vaya punto robo ahí de un lugar Solta Al calvo ¿Dónde será el calvo? Tío Fran tiene un puto imán con el balón La está pidiendo siempre A la otra Ramos el feo Joder ¿Quién coño le ha dado el puto triángulo? Justo, es justo tío Es justo Lolo Se lo he pasado justo Por qué coño has hecho eso? He dado nada Pero tú estás viendo donde estás ¿Y yo? Se te escucha muy bien Abre, abre Frankovski Frankovski Joder Joder Tengo dinero en la ola Tengo dinero Juanma Pégale, pégale No, pégale El chato rey El chato rey Estamos en directo Por si quieres Si quieres escuchar los audios Increíble Increíble Bueno Esto es el AESHU Si, es copa Yo pues cabrón Va a jugar Va a jugar en serio Va a ganarla Eso Que yo no he dejado Fortnite para perder ¿Eh? Yo de ser que se matando Un balón de cabeza Increíble Hostia Pero Fuera de juego Por la abuela Con la abuela Antonia Que se ve Guapo Oh Em Oh joder qué coño hace ese ahora si ahora si tu ciudad gilipollas Ciudad, Marbella ciudad, Ramos, Marbella ciudad Hostia, ¿me puedo ir? Bien, 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 la playa ya, eh Eh, te lo he estado hablando Sergio, te lo he estado hablando Sergio ¿Qué hace? ¿Por qué no lo has rogado cuando pasa por delante? Mirad el chiqui como baja, mirad el chiqui, por Dios, que lluvia Estos centros otra vez Cuétala, una polla Hostia, ya está cerca con los centritos Tres barritas, muy poco, y yo ¡Igual! ¡Ya! Soy yo, es el mío, siempre en mi tele Siempre en la tele de chiqui Chiqui, cuando veas, aceleras el proceso de comprarte unos cascos Bueno, espérate que ahora lo he bajado a tope y no Pero eso no hace falta Ahí va, los comentaristas, si yo no tengo A los son normales Justo, no se te escucha Tengo un... Tengo un... No, no, no Joder, ya te he esperado No, 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 no Ahora, bien, bien, bien No voy a posesión No lo estamos comiendo Tío, va siendo hora de cambiar la equipación de esta fea, ¿no? Normal con el fichaje Estrella de Frank Jordan Jordan el calvo Si es que esta calvo del otro jugador Pero no ha tenido cáncer ni nada de eso Para las flechitas dale Como bajo eh la cara es defensiva ¿Y otra? Chilera Chilera Me han pegado tío Me han tirado Me han tirado Me he tirado Joder Ahora tengo la puta Con un color Hostia Increíble Paz Jajaja 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 Me duele el hombro Mira me duele el hombro Jajaja 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 Ya esta el niño este El filigranito Ahí Jajaja 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 Sparky Marky ¿El portero? Increible ¿Por dios? Justo lo sacamos ahí ¿Y eso aparece con entrada? ¿Uno va ahí? ¿Increible? ¿Qué pelazo eh? ¿Long Day? ¿Pero es una niñora ahí? ¿Y? ¿Pero es una niñora? ¿Pero es una niñora aquí? no me llego de los filipones, no me llego de la pote me llego de la pote me llego de la pote jajaja ah que creí de tío verás chico 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 caldo es que francisco que pasa conmigo es que no hay perigüe de greo ¡Joder, Chigri! ¡Joder! Sí, sí, la has fichado, ¿no? Le mates de cabeza ¡Arriba! ¡España! ¡Joder, entra de mierda! ¡Es un muerto que se queda! ¡Joder, tío! ¡La mierda! ¡No ve que asco! ¡No ve que asco! Cosas por las que el Fortnite es mejor que FIFA 18 ¡Jajaja! ¡No ve que asco! ¡Gracias! 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 y yo si tenéis si tenéis defensa delante la maquina no lo están cruzando así para el hombre era para justo no digan no me como jugar a la cena que si no perdemos todos los putos partidos no no como ni por ciento No sé si vamos a entrar en el partido Si fue conmigo, por mi amor de Dios